Hola mis amores, les traigo un nuevo tutorial de collar. Herramientas, mostacillas, perlas, gancho de cierre y argolla, alfiler punta plana y balines. Para comenzar tomaremos un alfiler y vamos a recortar la cabecita del mismo. Posteriormente procedemos a hacer una argolla y nos quedaría algo así. Ahora lo que vamos a hacer es tomar una perla. Esta que estoy usando es de 8 milímetros, luego vamos a pasar 3 mostacillas. Miren, y vamos a tomar nuestra pinza de corte y recortamos el exceso de alfiler y hacemos una argolla. Y vamos a reservar esto previamente realizado. Ahora tomamos nuevamente otra alfiler y vamos a pasar un balín. Este balín es de 2 milímetros. Luego voy a pasar la perla, posteriormente una mostacilla. Ahora lo que acabamos de realizar, lo pasamos por la argolla, posteriormente vamos a pasar 3 mostacillas. Miren, vamos a recortar el exceso de alambre o de alfiler y vamos a proceder a hacer una argolla. Y reservamos. Vamos a continuar haciendo el mismo paso anterior, tomando un alfiler, pasando un balín, posteriormente una perla y una mostacilla. Pasamos lo que reservamos y luego pasamos 3 mostacillas. Esto, mis bellas, va a ser un paso repetitivo. Aquí vamos a recortar el exceso de alfiler y vamos a proceder a hacer una argolla. Hacemos bien nuestra argolla. Tenga mucho cuidado porque, como les digo, estamos trabajando con alambre y nos podemos lastimar. Hacemos el mismo paso, alfiler, balín, perla, mostacilla. Y luego vamos a pasar por la argolla de lo que teníamos previamente realizado. Pasamos nuevamente 3 mostacillas. 3 mostacillas. Y, miren, ahí ya va agarrando forma el collar. Recortamos exceso de alfiler. Hacemos una argolla. Esta argolla tiene que quedar lo más pequeña posible, mis bellas. Y, miren, aquí ya va agarrando forma este collar. El paso es repetitivo hasta dar el largo deseado. En mi caso, me gusta corto, mis bellas. Porque así se puede apreciar mucho mejor el collar. Recuerden que no están limitados solo a usar este tipo de material. Pueden combinarlo con otro tipo de material y la verdad que queda precioso. Otra recomendación, mis bellas, es que si ustedes pueden utilizar las alfileres con punta redonda, no necesitan usar los balines. Y hacen, pues, el trabajo de una sola vez. Aparte que se ahorran el gastar los balines. Bueno, aquí ya tenemos el largo de nuestro collar. Ahora vamos a hacer como la cadenita, el diseño atrás. Y vamos a tomar un balín y una perla de 3 milímetros. Recortamos exceso de alfiler y nos quedaría así. Luego tomamos un trozo de cadena. Así. Y vamos a proceder a pasarlo previamente realizado. La perlita pequeña que acabamos de hacer. Esto para que, pues, si queremos nuestro collar más holgadito, pues, nos ayudamos de esta cadenita. Vean. Miren qué precioso quedó. Ahora lo que vamos a hacer es tomar una argolla. Tomamos una argolla y vamos a unir esta argolla con la cadena y el collar. Vean, con mucho cuidado con estas pinzas porque al trabajar con un material muy pequeño, pues, nos hace difícil. Ahora tomamos otro alfiler, pasamos nuestro gancho de cierre y lo pasamos por el otro extremo. Y, mis bellas, este arroz ya se coció, como dirían en mi pueblo. El collar ya está listo. Así de fácil y rápido. Su elaboración no es tan complicada y toma poco tiempo para realizarlo. Miren, quedó hermosísimo. Así que se los recomiendo que lo hagan. Sé que les va a encantar mis bellas. Les va a encantar muchísimo. Y, bueno, para negocio está excelente. Un abrazo. Las quiero. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.